hola amores como están espero que se encuentren bien aquí mis amores voy para el supermercado a comprar unas cositas que hace falta para la despensa así que mis amores pues quédense conectado conmigo mañana voy a estar enseñando yo 20 mil plata chilena vamos a ver cuánto pues si me alcanza lo que voy a comprar o no así que mis amores pueden quédense conmigo voy a estar voy a ir allá en el supermercado cuenta cuenca uy qué sol está haciendo un solazo fuerte fuerte y lista llevo ese maletín llevo agüita para hidratarme allá porque dando mucho sol voy a pagar para ver cuánto se me fue no sé muy bien ay dios mío porque llevo aquí algo mire 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 lo que llevo ahí no sé cuánto no vamos a ver esperemos que no hola mis amores pues ya voy entrando al supermercado a cuenta les cuento pues ya llegué allí ya voy a poner una canastica de las medianas pequeñas pensaba que no había pero si la hay bueno pues ahí voy voy a estar mirando primero mis amores pues lo que iba a enfocarme bien era unos plátanos verdes que iba a comparar plátano verde y me encantan los plátanos verdes bueno pues voy a estar enfocando de todo lo que hay en el supermercado pues lo que voy mirando allí eso es lo que para la semana santa hay canastica para echar pues muchas cosas hay que distintas cositas y unos huevitos hay de colores que mire también todo eso por la hora de semana santa que ya estamos ya en esta semana finalizando bueno amores pues ahí si lo hay lo que iba a comprar plátano verde y banano verde hay maduro también pero yo quería verde ambos ay mire que rico bueno amores y ya pues y también comprando limones pues hay muchas frutas frutas y verduras frescas yo me compre unas canasticas de limones unas mallitas de limones para esa temporada porque uno en esta temporada uno come mucho marisco y necesita limones limones y el ajo y el ajo que no debe faltar en casa tenía pero me gusta demasiado el ajo y compre dos mallitas de ajo dos pepas de ajo con ese suficiente bueno pues también un producto automático que acá también tenía en casa pues primero hay que pesar y ahí después ya bote el precio cuánto es lo que vale de cada de cada producto que uno va a agarrar si es una pesa automática allí y también voy a estar pesando los verdes para ver cuántos fueron en total y 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 bueno amores fue estoy en los as録í yo me enfocaba más por las cosas que iba a comprar en ambos dos hay muchas cosas hay bebida de toda clase de bebida y el otro en el otro lado del pasillo había pues productos de limpieza y así amores pues iba a buscar las galletitas que siempre me gusta la club social original bueno pues en ese pasillo era pues congeladores yo no iba a comprar la carne pues estos días no de comer carne solo pescado entonces pues iba a comprar mis galletitas que ya la encontré me iba pasando y verás las encontré allí las plus social y así seguía caminando recorriendo ese supermercado tan grande pues casi gente no había y así mis amores también puede me iba a comprar arroz a enfocar pues por el arroz que siempre que no debe faltar en la mesa el kilo vale mil doscientos cincuenta como buenos colombianos que somos la arroz no debe faltar la arroba primero y así pues ahí le dejo mis amores para que miren lo que hay allá en esa tienda de todo y también pues me enfoque a limones ya viene ya en envase ya purabilizado el limón pues no compré porque tenía limón y vinagre también sale para los mariscos el pescado en ese pasillo pues toda clase de atunes enlatados de todo precio jardina un atún vale mil trescientos cincuenta plata chilena y también lo que hay la la sardina san jose una marca buena allá también lo hay el pescado es riquísimo de ese atún de esa jardina bueno amores pues ahí ya le dejo música para que se entretenga mirando todo lo que hay en distintos precios pues en la etiqueta que están allí son los que son bajo de precio que son promociones había promociones bastante y tan pasta no iba a comprar pues también pues le enfocaba para que miren lo que hay allá en la tienda la tienda cuenta me iba a comprar una leche en polvo pero no me alcanzaba porque la leche en polvo ulam vale seis mil y pico y no me alcanzaba entonces compré dos bolsas leche líquida miren eso está rícimo de milo no compré porque teníamos todavía milo pues la bebida que después siempre hacemos y cafecito también vale cuatro mil novecientos noventa la bolsa mediana y en es café y todo y todo bueno tienes café vale tres mil y aquí en esta sesión están todas las bebidas aromáticas de todas todas las bebidas y me enfoqué me fui a la hostia al otro lado del pasillo a comprar crema dental se me había acabado pues como siempre la marca que me gusta tripliación de los tres colores también me compré crema dental así mis amores bueno pues ahí les dejo vale los vemos en la casa cuando llegue adiós disfruten este videito con amor y cariño que les hago y 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 No, no, no. No, no, no. Mi gente, eso fue lo que traje, lo que pude comprar allá en el supermercado. Cuenta, compré este lavalosa, este uno a uno dulce, chocolate, vienen dos paqueticos. Delicioso, sabor a chocolate, relleno, galleta con relleno, sabor a chocolate, vio. Alto azúcar, uy, de alto azúcar, uy. Bueno, este estaba a mil pesos, estaba en oferta, promoción, como uno le dice, promoción. Compré dos de arroz, compré esas galletitas. Me encanta mucho la club social, la original, crema de metal. Y compré estos bananitos, compré plátano verde, no había maduro. Compré, compré plátano verde. Ay, ya voy a qué. Y compré plátano. Bueno, nosotros lo llamamos, acá también se llama plátano. Pues yo lo llamo banano verde. Banano verde. Pasemos un tapado. Pasemos un tapado la de pescado. Y el ajo, que no me debe faltar, para mis comidas, el ajo. El sabor, esta bolsa para echar a basura. Otro kilo de arroz. Rico, hostilla, perro, doña gallina. Papel higiénico. Los limones, para esa temporada. De semana santa, comé pescadito con harto limón. Y compré dos bolsas de leche, que ya la metí en la nevera. Dos litros de leche. Me compré. Ese porque sabor a limón. Y ya me comí un pedazo. Con lechecita. Eso fue, mis amores, adivinen cuánto se me fueron. Veinte mil. Veinte mil plata chilena. Y casi las cosas no se ven. Veinte mil, imagínese una platiza. Y vea. Eso que pude comprar. Y hace que, mis amores, pues. Ahí le dejo. Espero que les guste este video. Hay muchas cosas allá. En supermercado cuentas. Allá puede encontrar de todo. De todo. Allá para el hogar. Para la familia. Todo. Comida y todo. Así que, los veo en el próximo video. Ya voy a guardar las cositas. Así que, beso y abrazo. Los amo. Bendiciones. 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 Bendiciones.